Hola amiga, en este vídeo te voy a explicar el programa de invitados que tiene Oriflame. Esto es para todos los socios, absolutamente todos, de los que recién están ingresando hasta los que están con mucha más antigüedad. Siempre, siempre el programa de invitados siempre dura dos catálogos, que consiste en así, de que tú te puedes ganar toda esta colección, esta por ejemplo salió en el mes de enero, en la cual yo me la pude ganar completita en un solo catálogo, que dice que te puedes ganar toda esa colección de carteras, que por cierto ya las he vendido, tú puedes ver un vídeo en mi Facebook donde las muestro todas, antes de que las venda lógicamente. Y si yo lo hacía todo, me ganaba todas esas carteritas en un solo catálogo, me regalaban una parrilla, sin ningún copago, totalmente gratis. ¿Sí? Esos son nuestros premios. ¿Por qué? Porque el programa es así, por un invitado, ¿ya? Por un invitado y ese invitado, tú muestras el negocio a infinidad de personas, así como yo lo hago, ¿no? Con vídeos, así como te estoy mostrando a ti, le muestro a otras personas también y ayudo también a que mis socias también hagan lo mismo. Entonces tú muestras el negocio, por ejemplo, a 20 personas. De las 20 personas, uno te dice, ya yo quiero trabajar contigo. Entonces ese uno hace su pedido de 75 puntos para su programa de bienvenida y a ti, por haberle mostrado el negocio, por haber hecho la publicidad, por dar a conocer la marca, te viene como premio esta carterita clutch. ¿Sí? Por dos invitados, te viene igual. Los dos invitados hacen sus 75 puntos y a ti te viene esta cartera y la carterita clutch, uno por cada invitado, ¿sí? Por tres invitados te venía el bolsito de viaje y obviamente esos tres invitados hacían su pedido de 75 puntos y te venía todo completo, ¿ok? Y por cuatro, por cinco invitados te venía todo completo, la maleta, todo el cel completito. Yo te comento que yo lo gané en un solo catálogo y lógicamente ya vendí mis carteras. Ganancia que me da para mí. Porque hay a veces, y siendo realistas, pues a veces no tenemos en el bolsillo y siempre esperamos al pago del fin de mes, así que tenemos un trabajo convencional, ¿no? O al que caiga diario. Entonces, al momento que nosotros nos podemos ganar estas carteras mostrando más el negocio y gratis, nos salva bastante. Como ya te había dicho, hay un montón de maneras de vender. Y quedarse, pues ya es de bobo, ¿no? Porque podemos salir adelante y podemos venderlo. Entonces, todo esto de acá, yo me lo he ganado y lo puedes ver en mi Facebook. Y solamente me he quedado con esta carterita chiquita que me encanta. Es bien pequeñita. ¿Sí? Entonces, esto también lo puedes hacer tú. Y me he quedado también con mi maleta, que es esta de acá. No, porque no tenía maleta de viaje, entonces yo me la he quedado. Ese es de lo que encuentro el problema de bienvenida. Que lo puedo vender, claro que lo puedo vender todavía. Pero no lo hago porque me gusta, ¿no? Es bien chiquitita, bien pequeñita. A mí me encanta. Entonces, esto es lo que te puedes ganar. Recientemente hemos tenido esta colección Go Digital que también me la he ganado en dos catálogos. No en uno. Me he ganado en dos catálogos. También dura dos catálogos. Estuvo desde el 27 de junio hasta el 17 de julio. Entonces, este programa de invitados también consistía en lo mismo. Por un invitado unos audífonos Bluetooth, por dos invitados el reloj y los audífonos, por tres invitados la mochila porta laptop, el reloj inteligente y los audífonos. Y por cinco invitados la maleta, ¿sí? Y si yo me quería llevar el iPad, entonces de esos cinco invitados, tres tenían que hacer también ganarse toda la colección completa y el iPad es único. Entonces me dirás, ¿cómo? Pues simplemente mostrando negocios y como te lo estoy mostrando a ti, ¿sí? Y siempre salen programas de invitados. Siempre. Los cuales lo puedes aprovechar para que tú también te ganes los premios. Y si me dices de repente, Lizeth, no sé cómo mostrar el negocio, me puedes ayudar, pues claro que te puedo ayudar. Acordamos un día una reunión por WhatsApp, videollamada, por eso siempre hice eso con las videollamadas, porque es muy importante interactuar. Entonces, así también podría saber yo cuáles son las dudas, ¿no? Tus dudas y poder explicarte más cosas. Entonces, yo le puedo brindar la información a la persona que tú quieres, de repente sea un familiar, está en otro lugar del Perú. Y lógicamente ese invitado diría para ti, ¿sí? Lo que yo quiero es que todas, al igual que yo, se puedan ganar toda su colección. ¿Ayudo a todas mis socias? Claro que las ayudo, siempre las ayudo. Mostrando el negocio a más personas. Ahorita virtualmente, antes nos dábamos el tiempo de poder salir y mostrar en persona que es mucho más fácil y es interactuar y mucho mejor. Bueno, y así como que ganamos un poco más de amistades, conocemos a más personas, ¿no? Entonces, todo esto lo espero en mi catálogo 12, que ya te lo mostraré en mi Facebook, en mi página, ¿no? O a través de videos también, ¿sí? Entonces, como te vuelvo a repetir, te invito a que seas parte porque hay un montón de cosas. Hay una última cosa que en la cual se refiere al dinero en efectivo. Y eso aquí no le viene bien, ¿no? Desde la comodidad de la casa, así como lo hago yo. ¿Ya? Cualquier cosa, me preguntas, no lo dudas.